Evangelio meditado de hoy martes 20 de diciembre del 2022 Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba, ¿qué querría decir semejante saludo? El ángel le dijo, No temas María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti, será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, Yo soy la esclava del Señor, cumplas en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor mío, abre mi mente y mi corazón a tu Evangelio, que pueda comprenderte y descubrir el mensaje que me traes en este día. Hoy es preciso resaltar la misión que le fue encomendada a la Virgen María, fue visitada por el ángel Gabriel, y le fue comunicada tu voluntad. Puedo ver cómo María, una joven recién desposada, dice sí a tu mandato, acepta ser la madre de tu santísimo Hijo sin reparos ni dudas. El corazón de la Virgen María y todo su cuerpo estaba preparado para recibirte. Por eso no duda en decir, Yo soy la esclava del Señor, cumplas en mí lo que me has dicho. ¿Cuántos podrán decir lo mismo? ¿Cuántos están dispuestos a cumplir tu voluntad? ¿Aceptar los compromisos que supone acceder a tus disposiciones? ¿Estaré dispuesto a ser tu esclavo? ¿Estaré dispuesto a cumplir todo cuanto tú me pides? Si soy sincero contigo y hasta conmigo mismo, en estos momentos no estoy preparado para hacerlo, porque mi corazón está lleno de cosas banales. Sin embargo, espero que la perseverancia en mi oración me ayude a prepararme espiritualmente para decirte y cumplir todo cuanto tú dispongas. Tú me conoces, sabes que en verdad deseo seguir el camino que me enseñó tu Hijo Jesucristo. Sé que no es fácil, que requiere de mi desprendimiento y estoy dispuesto a hacerlo. Quiero escucharte solo a ti. Quiero que me llenes de fortaleza para decirte sí. Deseo entregarte mi vida, hacerme tu esclavo y tu más fiel servidor. Sé que ahora tengo a la Santísima Virgen María que me protege y me guía por tu camino. De su mano lograré perseverar en tus mandamientos. Con ella podré superar cualquier tristeza, cualquier inconveniente, porque ella, a pesar de no saber qué le esperaba en su futuro como madre, siempre creyó que tú le mostrarías el camino. Para terminar nuestro encuentro, déjame decirte a mi Señor que estoy deseoso de recibir a tu Hijo Jesucristo en mi corazón, que estoy dispuesto a aceptar tu voluntad en mi vida. Señor mío, quita de mi vida todos aquellos temores que no me permiten gozar de tu presencia. Enseñame a cumplir tu voluntad y permíteme recibir a tu Hijo con amor. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor te muestre su favor y te dé su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.